hola señores no van a creer quién fue que le hizo esto que la extra a la señora a la brígida hernández en el sector en el sector rafel no el pasado miércoles que su hijo que vive al frente al ver que ella no se levantaba en la mañana su madre dijo pero algo pasa la puerta no estaba forzada ya eso es indicio de que es alguien que la conoce pero usted no va a creer quién le hizo eso a ella pasando señor si la maleta estaba abierta donde ya guardaba su dinero confesó que lo hizo su propio hijo no es que la descubrió ya tiene tres hijos tenía tres hijos uno de ellos no ha revelado el nombre parece que entró a la casa no sabemos con quién más parece que ese muchacho tiene el problema de jala jala o algo porque para usted hacer eso es más pero ni siquiera eso lo justifica eso es algo como que se le montó el demo para usted hacer eso a su propia madre y encima de eso dicen por ahí que también abuso de ella le llevó la prenda le llevó el dinerito que ella tenía para comprar la pastilla se llevó todo lo que pudo lo agarraron y él confesó que lo hizo sucedió el pasado miércoles su hijo bueno ahí habló la esposa de uno de sus hijos me parece el hijo que la que que se percató que ya no salió esa mañana y la encontró no en el lugar ella guardaba su dinero para su medicamento prendas prendas su cadena que tenía puesta tampoco la llevaba su celular tampoco apareció porque que se presuma que él o lo que hicieron este fue para quitarle lo que porque muchas gracias verdaderamente señores que estos son las finales la gente asumió desde el primer momento en que la descubrieron a la señora y que en esa condición asumieron que fue una ex pareja o alguien relacionada porque no tiene otra justificación no y la puerta no forzada pero nadie podía asumir que su propio hijo le hiciera eso nadie podía asumir eso es un ejemplo cada día señores de que ya esto es estas son las finales estas son las finales ya no hay forma de poder porque que no hay manera ella que lo trajo al mundo ella que lo crió seguro lo crió como tantas madres sola y se encarga de mandarla para el otro lado ana brígida hernández me parece a mí me parece que esa señora tenía 64 años era seguidora de nuestra página me parece haber tenido voy a voy a chequear a mí me parece haber tenido comunicación con ella o ella aparece mucho de los comentarios me parece porque su rostro me es muy familiar muy familiar me parece que era una de las fieles seguidoras no de nuestro proyecto en las redes sociales tanto en facebook como en otra de las plataformas digitales como tiktok y youtube gracias siempre a un solo clic de distancia nuestra la solidaridad para la familia de la señora brígida hernández y y y y y y y